Estamos en un lugar icónico de la laguna, Cristo de las Noas se encuentra en Torreón Coahuila para poder llegar ahí hay que subir en vehículo, caminando o ya hay un teleférico pero pues bueno ya es cuestión de ustedes si gustan ir y este lugar es el lugar del profesor Felipe de Jesús Sorona donde hace sus entrenamientos para poder correr los ultra trail a nivel local y a nivel nacional, ha vuelto y ha tomado la iniciativa de hacer ultra distancias y para poder ser ultra distancias tiene que ser una persona que tenga una preparación adecuada ya que no es fácil correr 80, 100, 150 kilómetros en el recorrido ya que se requiere mucha preparación, él tiene cerca de 30 años corriendo la verdad no es nada sencillo, no es nada fácil, ha sido con disciplina, dedicación mucho esfuerzo, sacrificio tanto para la familia como para él y muchas cosas que tiene que sacrificar para poder andar ahí en la mañana, en la tarde, en la noche seguirle la huella es muy difícil, no se deja, es como parte de su entorno estar ahí y cualquiera que se acerca, la verdad que te hace que des tu mejor esfuerzo para poderlo alcanzar o a poderlo acompañar, llega el momento en que prefieres dejar que se vaya para poder seguir su huella y puede llegar a los objetivos que uno quiere el camino ya está hecho, nada más va a una prueba de 340 kilómetros aproximadamente si no hay pérdidas, solamente él lo sabe que ya está listo y solo esperar con la bendición de Dios, ir ahí a ese lugar y pedirle con humildad y respeto que te lleve con bien y te regrese y te dé la oportunidad de completar el recorrido esas casi 80 horas que te esperan esperemos y logremos ver tu triunfo ahí en la meta mucho éxito Felipe de Jesús Orona Cerda vamos contigo a acompañarte para ver ese gran esfuerzo y ese gran sacrificio que estás haciendo se lo pedimos a Dios para que termines y logres completar ese recorrido al que te has estado preparando más de 3 meses ¡Animorona! ¡Sí se puede!